¡No quiero que me avergüencen en el día de campo de mi jefe! ¡Mmm! ¡Malmaviscos! ¡Tengo que sacar los sueños desagradables de mi sistema mientras puedo march! ¡No quiero hacerlo en el día de campo de la compañía! ¿Crees que será suficiente? ¿Quién sabes que el jefe apara tus postes de gelatina? ¡Solo dijo que le gustaban una vez! ¡No le gustaban una vez! ¡Fue la única vez en que le hablamos sin usar la palabra papanatas! ¡Ahí están niños! ¡Ahí están niños! ¡La majestuosa mansión Burns! ¡Bien! ¡Ahora escuchen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora escuchen! ¡Así que quiero que muestren a su padre amor y o respeto! ¡Qué dilema! ¡Escojo el respeto! ¡Qué dilema! ¡Escojo el respeto! ¡Gustó en verlo! ¡Me alegra que viniera! ¡Gracias señor Burns! ¡Me alegra que los haya invitado! ¡A mí no! ¡Perdí el béisbol por esto! ¡A mí no! ¡Perdí el béisbol por esto! ¡A por favor! ¡Vayan allá afuera y diviertas! ¡Por favor! ¡Vayan allá afuera y diviertas! ¡Despítenlos! ¡Smithers! ¡No quiero que él o su horrible hijo arruine en mi día de campo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Buenas tardes señor Burns! ¡Excelente! ¡Qué tal señor! ¡Buenas tardes señor Burns! ¡Señor! ¡Simpson! ¡Orguero! ¡Señor! ¡Simpson! ¡Orguero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y ella debe ser su adorable esposa! ¡Marche! ¡Oh! ¡Miren a la pequeña! ¡Marche! ¡Crece como la hierba! ¡Oh! ¡Miren a la pequeña! ¡Lisa! ¡Crece como la hierba! ¡Brat! ¡Bart! ¡No corrijas Bart! ¡Oh jefe! ¡Miren lo que le trajimos gelatinas de mal paviscos! ¡Oh! ¡Por todos los cielos! ¡Es todo lo que trajeron! ¡Un tonto anduvo diciendo que me encantaba esa masa pegajosa! ¡Bien! ¡Un tonto anduvo diciendo que me encantaba esa masa pegajosa! ¡Siéntanse como en su casa! ¡Pongan las colapotas! ¡Ya viste papá! ¡Puedes andar en calzoncillos y tras cartel! ¡Mira muchacho tonto y...! ¿Ya viste papá? ¿Puedes andar en calzoncillos y tras cartel? ¡No señor! ¡Felicitaba al niño por una buena broma sobre su padre! ¡No señor! ¡Felicitaba al niño por una buena broma sobre su padre! ¡Eh! ¡Recuerden! ¡Todo el mundo debe ver que somos una familia normal! ¡No! ¡Recuerden! ¡Oye para el corra el último que llegue a la fuente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sean normales! ¡Sean normales! ¡Oye para el corra el último que llegue a la fuente! ¡Eh! ¡Sean normales! ¡Sean normales!